... ...en el bar último cuplé en plena calle Rosario... ...se han dado cita a los integrantes de la comparsa Los Bailarines... ...seguro que esta noche la agrupación echará el resto... ...para poner en aprietos al jurado... ...y no sean los de hoy sus últimos cuplés. "...bueno pues muy buenas tardes... ...como ya estáis todos, están algunos compañeros maquillándose todavía... ...preparándolo por favor... ...que supongo que habrán salido de trabajo tarde y demás... ...yo el año pasado salía con otro autor... ...y entonces este año pues claro, he tenido que partir de cero como el que he visto... ...y hacer un grupo nuevo con gente de Sevilla... ...no me señala a mí que yo soy de Cádiz... ...no me señala a mí que yo soy de Cádiz... ...el es de Cádiz, lo que pasa es que vive en Sevilla... ...entonces bueno... ...seis componentes vienen de Sevilla, uno de Jerez y los demás de Cádiz... ...una mezcla buena... ...una mezcla muy buena, la verdad que sí, bueno... ...y la penetración en el grupo... ...el calor humano que se ve en el grupo, eso es muy importante también... ...la verdad que hemos congeniado bastante bien... ...a ver si es verdad, hombre yo si el jurado es valiente... ...yo... ...bajo mi punto de vista yo me veo en la final... ...lo que pasa es que claro, ahora hay que ver si el jurado es valiente o no... ...si es valiente y premian los... ...los repertorios por lo que sea, por el repertorio en sí... ...y no por el que lo escribe... ...pues podemos tener muchas posibilidades... ...porque vosotros decís que los borrachos y los niños pequeños... ...y es verdad, siempre dicen la verdad... ...entonces tenéis miedo a lo mejor que por hablar demasiado... ...también... ...que no os habéis callado nada, vosotros os habéis dicho todo tal y como es... ...no hace falta callarse, esto es un concurso para el pueblo... ...y es concurso de palabras y de letras y de música... ...y lo que se ha llevado es los temas candentes de la sociedad... ...se ha metido mucho el dedito de la llaga, sí... ...pero que el tipo lo requiere así también... ...como se ocurrió el tipo así, un poco metiéndose en el tipo... ...que así podíais decir todo lo que queríais y más... ...no sé, utiliza la excusa de borracho para poder... ...claro, siempre se juega con el personaje, ¿no? ...porque es importante también que la gente vea el personaje en sí... ...no solamente lo que piensa el autor... ...yo por ejemplo como autor hay cosas que escribo a lo mejor que no son las que pienso... ...pero sí lo veo desde el punto de vista del personaje, ¿no? ...y claro, surge pues... ...yo es que hace tiempo que tenía esta idea, ¿no? ...y entonces pues... ...la verdad es que como tú dices, ¿no? ...que un personaje es una idea que te da para escribir bastante, ¿no? ...sin miedo a nada porque claro, lo que representa es un borracho... ...y el borracho pues puede ir sin cualquier cosa, ¿no? ...en un momento dado... ...para él es su verdad, no es que sea la verdad absoluta, es su verdad... ...entonces el borracho pues la defiende a muerte... ...lo bueno del tipo es los carnavales que nos vamos a pegar... ...porque podemos comer la más gorda y subir un tablón... ...que no pasa nada... ...podemos disimular perfectamente... ...bueno, pero ya llega a ese punto, digo yo... ...vosotros esperabais este recibimiento por parte del público... ...y también de Jura, porque claro, contentos también con el público, ¿no? ...hay que ser sinceros y... ...estamos muy contentos, están sin finales... ...porque es muy difícil, hay comparsas nuevas de primer año... ...y más comparsas, ¿qué es donde hay más nombres hoy en día? ...con los artes entre las nueve mejores de 60 agrupaciones... ...ya es un mérito... ...ahora ya que estamos aquí, vamos a llevar toda la carne en la sala de dos... ...para decir por lo menos que se coma la cabeza... ...y quedan que miran nombres o sin nombres o pero ¿qué haces? ...porque no me pasa lo mismo, si estábamos compitiendo para un juego en la final... ...con una de nombre de peso, llámese X... ...pues siempre vas a pesar más el nombre... ...de todo modo, tampoco nos gusta ir de víctima ni mucho menos, vamos... ...yo te echo ese comentario porque... ...hombre, siempre el jurado, ya te digo, como dice Raúl, es verdad, ¿no?... ...pues si hay una igualdad... ...siempre va a meter a la que tiene más nombres o la que es más conocida, ¿no?... ...y tal... ...pero yo espero que, bueno, que algún año pues... ...se sarten esa regla... ...si este año mejor... ...y si, bueno, hemos gustado, en el público ha gustado bastante la comparsa... ...nosotros lo estábamos viendo venir ya desde los ensayos... ...y la verdad que siempre ha gustado bastante, ¿no?... ...el repertorio que hemos ofrecido... ...y bueno, yo creo que estamos ahí a la altura también de todas... ...de las otras ocho comparsas... ...y ya para hoy semifinales, que ya el miércoles... ...la noche de los cuchillos largos... ...supongo que habréis traído un repertorio bastante bueno... ...que va a gustar al público, ¿no?... ...y al... ...hombre, llevamos una letra fresquita, pues claro... ...puedes decirlo, sale después... ...dila, dila, guau, dila... ...si, del tema del deporte, de los guiñoles de Francia, del Canal Plus... ...la crítica a los deportes, hemos hecho una ironía ahí, ¿no?... ...de que la gente se preocupa del deporte... ...pero no se preocupa ya, por ejemplo, del juez Garzón o de la ETA, ¿no?... ...se preocupan de eso, ¿no?... ...entonces, yo creo que es un tema fresco... ...que también, quiera que no, pues... ...a la hora de puntuar, me imagino que puntuará más que un tema... ...que esté ya más antiguo, más atrás, ¿no?... ...no sé, vamos a riegar, ¿no?... ...de luego... ...a ver cómo sale... ...según sale que ve la cosa, ya el miércoles está aún más nervioso o menos nervioso... ...la cosa es mozón, pero bueno... ...y es verdad que... ...bueno, los carnavaleros siempre hasta últimos momentos están pensando... ...tendríamos que haber dicho esto, hecho esto... ...no sé, hasta últimas horas estáis improvisando con las letras a lo mejor... ...sí, la verdad que sí... ...pero vosotros no habéis quedado sin hacer nada de lo que hubiera gustado... ...ahora me he hablado yo, pero que le quiero tirar a alguien piro para mi autor... ...yo he estado con grandes nombres... ...yo he estado con otros comparsos... ...con Quiñones, con Bustelo... ...y nunca para dos semifinales hemos estado parando entre cinco letras... ...habéis que estos dos cantamos, eso me ha pasado a mí en la vida... ...ni con el mejor ni con el más malo... ...y para mí es un orgullo que Juan es de los cinco pasos dobles... ...que hasta ayer, yo sabía lo que iba a cantar hoy... ...porque estaba el grupo, uno decía uno, otro decía otro... ...y eso es un orgullo para un componente, poder elegir... ...tener letra donde elegir... ...que os sobran para la página muchísimo... ...hombre, lo único que nos puede, lo mejor es que... ...pensemos que nos hemos equivocado a la hora de elegir... ...eso es lo único, pero bueno... ...eso de saber concurso también es un riesgo que se corre y bueno... ...también que... ...solamente podemos cantar dos... ...que prima todo lo novedoso lo que no se ha cantado ya también... ...hombre, también hay formas y formas de cantarla... ...porque está claro que cada agrupación le da... ...lo mira de una forma... ...a la etapa que se la canta muchísimo... ...cada uno a lo mejor expresa de una forma totalmente distinta... ...ahí está, por eso es lo que vamos a tratar... ...el tema este de lo de fragancia que también no... ...vamos, no lo ha tocado nadie porque ha pasado hace dos días... ...y vamos a ser los primeros en tocarlo... ...si no, no lo pisa el canío... ...o el coro que abre... ...eso ya... ...cantamos los terceros... ...por eso te digo que en comparsa de luego no, no lo van a pisar... ...pero bueno... ...eso es lo que... ...es lo que llevamos a favor digamos... ...porque es un tema que no está tocado... ...y cómo habéis llegado eso de cantar entre los primeros siempre... ...porque antes está con el coro de los hijos de 78... ...han abierto las preliminares, cuarto de final... ...yo estoy contentísimo porque cantar todos los días... ...los terceros... ...ojalá faltan los años iguales... ...y aparte... ...le hemos pisado muchos temas a otras comparsas que han venido después... ...sabes... ...que también es importante ¿no?... ...o sea no por pisarle el tema... ...sino porque no nos lo pisen a nosotros... ...o sea... ...eso sí te beneficia ¿no?... ...y aparte siempre cantar la primera parte... ...que todavía está el público calentito... ...vamos que todavía no está... ...quemado de la segunda parte, la hora ¿no?... ...la verdad que muy bien... ...pues nada... ...apoyo que sea todo lo mejor... ...y a ver si el miércoles... ...pues... ...eso es el nombre... ...que dice pues... ...como nos diga... ...el viernes me lo afina borracho... ...pero borracho de verdad ¿eh?... ...no seguro... ...te voy a anotar... ...no, no, no... ...el papel lo... ...algo de este... ...y hoy lo afina demasiado bien... ...seguro que sí... ...bueno pues nada... ...que mucho suerte... ...muchas gracias... ...muchas gracias... No, ya sé... ...la... ...lo que ven... ...se... ...la... ...la... ...eche la cara ahí... ...la... ...ambuelas a comprar... ...un iPhone de esos... ...que son modernos... ...se ha descargado el whatsapp... ...el buen día está el fin... ...no para de mandar mejor santo día... Muchos mensajes Que si yo estoy canio Que toma más potas Y por el iPhone mira La primitiva La monoloto de la quiniegra También ve a Ryan Y a la bebé que se va Dice que ya la tiene agregada Desde que esta viuda La pobre mía no echa un piti Ella no usa iPhone para ligar Lo ve muy difícil Porque dice la pobre Que ya hace tiempo Que se le cuelga bastante el pifi Cadí de lo que te diga Cadí no te crea nada Con que te diga bonita No te hace falta más Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y los niños y los borrachos Siempre dicen la verdad Los niños y las cae M liquidos Del pequeno de mariano ¡Oh, oh, oh! Que si lo eres, que si lo es, que si lo es Que si lo eres Tiene aquí el mon Que ya nada más que come Pescado en blanco y camollón No me aqueca a galera que hasta me da pena el poreillo Pero cuando Mariano se hizo caquita los calzoncillos Es cuando en la moncó había las dos niñas de zapateras Pateras por los pasillos Gaby de lo que te diga Gaby no te creas nada Aunque te digan bonita No te hace falta más Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y los niños los borrachos Siempre dicen la verdad ¡Bien! 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 Gracias.